En Kids and Us los bebés sienten en inglés. En Kids and Us los niños juegan en inglés. En Kids and Us los adolescentes se impulsan en inglés. En Kids and Us los jóvenes piensan en inglés. Ellos tienen el potencial y nosotros la fórmula. Inglés a partir de un año. El grupo está muy bien. Los resultados quizás han sido lo que no mostramos en la cancha. Tuvimos adversidades y por lo tanto sigo pensando que hay que trabajar mucho, hablar poco, mucha dedicación. Tenemos un plantel muy lindo, un plantel de grandes profesionales que lo dejan todo. Pero que hemos tenido un infortunio. Los rivales no han sido superiores a ti, pero que en momentos puntuales hemos tenido algunos deslices. Que bueno, en el fútbol profesional y en el fútbol actual de tanta competitividad se pagan caro. Pero por el juego y las formas que ellos afrontan los partidos, seguro que vamos a cambiar esta dinámica y vamos a estar creciendo día a día. En el fútbol muchas veces querés analizar las cosas y es muy difícil porque no hay un solo caso. Es decir, son muchos factores. Lo que sí está claro es que yo los veo entrar durante la semana con una alegría muy grande, con una predisposición muy grande. Muy responsabilizados, sabiendo de que nosotros debemos tener una mejor puntuación. Y bueno, tenemos unos futbolistas realmente que a mí, verlos trabajar durante la semana y verlos entrenar, seguro que cambiamos esta dinámica negativa. Quizás en los resultados, pero no tanto en el juego, donde competimos de igual manera con los tres. Puede ser, sí, puede ser. No es normal que comience una liga y haya días posteriores para que se pueda firmar. Yo creo que la liga de fútbol profesional, la federación, que están haciendo las cosas muy bien, deberían cerrar el mismo fin de semana que comienza la liga. Sería más saludable para todos. Yo estoy muy satisfecho. Estoy muy satisfecho de cómo trabajó la dirección deportiva. Satisfecho de los grandes profesionales que tenemos en el vestuario. Esto es muy largo, acaba de comenzar. No esperábamos esto porque la forma de entrada del equipo es muy buena. Son muy dinámicos, se entregan a tope. Y quizás no somos merecedores. Esa palabra viste en el fútbol no existe, pero no somos merecedores de tanto castigo. 88, 91, 90. A mí nunca me ha pasado en mi carrera deportiva. Entonces, creo que los chicos se merecen más cosas por todo lo que dan. Sí, Oviedo es un equipo grande. Y Oviedo, donde va, tanto de local como visitante, tiene que ser protagonista. Y por lo tanto, competir de la mejor manera. Nosotros estamos enojados por no darle alegría a nuestra gran afición que se merece lo mejor. El responsable soy yo de todo. Y por lo tanto, me gustaría, estoy triste, pero me gustaría darle más alegría a una afición que siempre está respaldándote, siguiendo a T. Pero vamos a cambiar esta dinámica, este rumbo, porque los futbolistas se prestan para eso. José Lu es una pieza importante, como todos los chicos del plantel. Tuvo algo desafortunado del menisco que se rompió. Todo lleva su naturaleza, sus tiempos. José Lu esta última semana ha crecido mucho. Y entonces estamos viendo con el servicio médico, con toda la gente, porque trabajamos muy colegiadamente aquí, José Lu con su crecimiento en la última semana físico y futbolístico, qué nos puede dar. Entonces, decidiremos entre hoy y mañana, decidiremos cuáles son las mejores maneras para que llevemos un grupo de lo mejor a Miranda. Sí, nosotros en esa posición tenemos a Edu Cortina, a Lolo, a Tejera, a Jimmy y a Ricky. Entonces, por lo tanto, de los cuatro, ¿pueden jugar dos o pueden jugar tres? Son los tres que se mueven en esa zona de mitad de cancha. No tengo ningún inconveniente. Me da una pena porque Sergio lo perdimos en el minuto 87, en una acción que era en mitad de cancha. Pero después hay otros compañeros que lo van a suplir perfectamente y van a competir de la mejor manera. Entonces, de los cinco nos quedan cuatro y hay que decidirse por dos o por tres, es decir, según el dibujo que hagamos para enfrentar a Mirandés. Sí, uno le da muchas vueltas a todo con el cuerpo técnico. Somos unas personas que hablamos mucho y buscamos lo mejor. Nadie tiene la verdad. En el análisis intentamos siempre que el grupo que salga a representar a Loviedo sea el de más equilibrio. Entonces, por lo tanto, depende en qué vamos a elegir. Si poblamos más el centro del campo o menos, entonces ahí estamos. Porque el fútbol, la creación del fútbol está en el centro del campo. Las bandas generalmente son parejas, que enfrentás uno contra uno. Entonces, acá el sistema de España es 4-2-3-1. Nosotros, el no tener a Bárcenas, yo el Bárcenas que se fue a Panamá con su selección. Tener a José Lu en una situación un poco que viene de una operación. Entonces, estamos dándole vueltas a ciertas situaciones de la cancha para armar el mejor equipo para competir en Miranda. Yo siempre por los rivales tengo un respeto muy grande. A mí lo que me preocupa es el Loviedo. Lo que me lleva es el Loviedo. Lo que me quita el pensamiento del día a día es el Loviedo. Los rivales, yo a veces dé, son cuatro palabras que veo del rival. Pero quiero que nosotros hagamos las cosas bien. Que trabajemos lo que hacemos durante la semana, lo llevemos al fin de semana. Entonces, respeto por el rival. Es un equipo que tiene muchas ganas, ascendió. Es un equipo que en su casa presiona mucho, son agresivos. Pero, en definitiva, yo lo que quiero más es la perfección de nuestro equipo. Para que compitamos para sumar de a tres. No, mirá, las expectativas de la gente del Loviedo siempre fue top. Yo llegué a segunda B y era subir. Después en segunda A es subir. Entonces, la exigencia muchas veces es buena porque te hace crecer y nunca estar dormido. Que quieras tú crecer en todos los ámbitos como club. Michu explicó muy bien todo lo del tope salarial. Por lo tanto, sus palabras fueron las correctas y sus definiciones fueron las correctas. Yo no, yo nunca siento pesimismo. Yo soy optimista por naturaleza. Y por lo tanto, yo siempre digo que hay que ser optimista porque en el optimismo crecemos, sumamos. En lo negativo, restamos y nos volvemos tristes. Está bien que Oviedo sea una ciudad que aspira a lo máximo. Es verdad que esto es muy largo, acaba de comenzar. Y me gustaría, bueno, los futbolistas necesitan tranquilidad porque ellos son los protagonistas, son los que ejecutan. Y por lo tanto, necesitamos el apoyo de todos. Es decir, yo creo que restando no vamos a ningún lado. Somos un equipo grande, el Oviedo, por pasado. Una historia muy linda. Yo muchas veces voy por la calle y el hincha del Oviedo me recuerda a grandes futbolistas que pasaron por acá. Jugadores argentinos de top, jugadores yugoslavos top. Entonces, por lo tanto, los escucho. El pasado fue muy bonito, pero hay que vivir el presente. Y el presente es el que tenemos. Seguro que vamos a cambiar porque tenemos unos grandes profesionales, muy buenos futbolistas, que lo dan todo por la camiseta, se entregan al máximo. Y por lo tanto, nosotros debemos confiar en todos los que trabajamos en el Oviedo, que vamos a dar lo máximo, lo máximo para pelear por el privilegio. No, no, no. He cerrado el entrenamiento sencillamente porque yo tengo que muchas veces comentar ciertas cosas. Y si hay un entorno de mucha gente, por ahí no puedo tener libertad para expresar lo que en ese momento veo. Técnicamente y tácticamente. Nada más. Es eso. Es una forma de trabajar donde soy explosivo en algunos momentos, aunque aparento tranquilidad, pero en algunos momentos yo también tengo un carácter. Y ese carácter también se puede interpretar mal. Entonces, lo que busco es trabajar, poder expresarme bien al futbolista quizás a 50 metros o a 30 y no tener que acercarme a comentarle algo al oído. Entonces, busco eso. Buscamos que el trabajo tenga una libertad de poder expresarme yo y ellos. Y que estemos trabajando con una libertad que muchas veces por ahí no la tenés con tanta gente alrededor. Solamente buscamos que el trabajo sea más explosivo en todo lo que queremos. No, nunca hay problema. No, no, no. Para mí no hay problemas. Son soluciones. En mi vida los problemas no existen. Entonces, por lo tanto, las soluciones tienen que estar. Tengo tres laterales derechos y el que mejor compita acá durante la semana tendrá la posibilidad de jugar. Yo, en este juego del fútbol, de tantos intereses, de los entornos que hay tanta ansiedad y tantas llamas, lo que tengo que yo buscar es que el futbolista demuestre en la cancha que quiere jugar, que lo da todo. Y yo soy bastante justo, ¿eh? No soy muy... Puedo equivocarme, pero me puedo equivocar por la visión de juego que pueda tener. Pero el futbolista que se entrega, que es buen profesional, que está metido en el trabajo, generalmente tiene su premio. No, hoy creo que el lateral es lateral. Tenemos laterales, tenemos extremos. Y yo soy de los entrenadores que pone cada uno en su sitio. No soy mucho de cambiar y poner a gente fuera de su lugar. Soy de los que piensan que si ha crecido de extremo, porque juegue de extremo, no invento mucho. No. 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 Gracias.